Bueno, yo creo que el entretenimiento lo que hace es acercar la ciencia, los contenidos científicos a un espectador que a priori jamás consumiría un espacio de divulgación. En el caso de Orbita Laica es lo que el divulgador Sulso Mariño denomina una emboscada científica, es introducir un contenido científico en un espacio y en un formato que la gente conoce, con el que está familiarizada, en nuestro caso es un late night, entiende perfectamente el código y la única novedad que tiene ese código es que el contenido es científico. Entonces el espectador va a ver un programa que ya conoce, entiende las normas de ese programa y la novedad es que está consumiendo ciencia, ciencia presentada de manera atractiva, con cómicos por en medio, esa es creo la gran novedad.